Hoy no salvo de la cama, dame cuerda que no puedo Me tropiezo en una nota y bailo al son de mi silencio Nado en nada, punto muerto, vete tú que yo me quedo Siento que me da un mareo y me escondo en mi sombrero Balanceo 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 Hoy despierto haciendo ruido, taco nuevo al pie derecho Que me escuchen los vecinos, grito, paso al mundo entero Hoy me subo en mis dos ruedas, voy al ritmo que yo quiero Hay un músico tocando que me alegra mi paseo Balanceo 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 No me agarres, soy de humo, en el espejo no me veo, me resbalo dando un paso y voy atrás como un cangrejo Toma cancha, sal primero, este partido no lo juego, hoy mi traje es color negro y mi falda no tiene vuelo Balanceo 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 Me he vestido de colores, llevo flores en el pelo Soy el hada de mi cuento, cumplo con todos mis sueños Hoy ha llegado el invierno y no necesito abrigo Acelero el pedaleo, que la suerte va conmigo Balanceo, oh, 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 oh Balanceo, oh, 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 oh Gracias por ver el video